Atención porque delincuentes que se movilizaban en motocicleta abordaron a un hombre que se encontraba sentado aquí, en esta piedra, ubicada sobre la calle 12 con carrera 13. Lo intimidaron con arma de fuego y le hurtaron su teléfono celular. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Llegaron dos personas en moto, dos parrilleros, cada uno armado, y me abordaron ahí en la esquina donde estaba sentado tomando la hora del almuerzo. Me pidieron el celular, se los entregué, me revisaron, y con las mismas arrancaron, eso fue cuestión de segundos, rápido. ¿Con qué lo amenazaron? Con dos pistolas, no sé si eran traumáticas o eran normales, pero eran dos pistolas. ¿En ese momento cuántas personas estaban ahí junto con ellos? Dos motorizados, cada uno con su parrillero, cuatro personas en moto. ¿Usted se dio cuenta si antes las habían estado vigilando? No, 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 en ningún momento. Eso fue rápido, pues rápido. No sé si eran que ya habían pasado antes, pero no había ni policía ni nada en el momento, en el lugar. ¿En ese momento entonces no lo persiguieron? No, 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 en ningún momento. Ellos arrancaron en la huida y la gente se les pegó atrás, algunos pues, pero nada, arrancaron y se fueron. ¿Ustedes solo le robaron su teléfono celular? Teléfono celular. ¿Te le dieron dinero, pero usted? Dinero, me revisaron, le dijeron que no tenía, me revisaron y se fueron en el momento. ¿Sintió pánico usted en eso? No, no, tranquilo. Reaccioné tranquilo, gracias a Dios. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.